Por tu culpa estoy saltada, pero viva la saltería. Mandan a tu esposo a la cárcel. Cometió un crimen, va a la cárcel. ¿Cuánto tiempo le esperas antes de retomar tu vida con otro hombre? No, yo creo que sí lo esperaría. ¿Lo esperas? Sí, sí lo espero. Él desvivió a otro hombre y le dieron 40 años. Ok, dependería la situación de que yo platicara adentro con él. Platicáramos qué podría suceder él con su vida y él con mi vida. Pues él está ahí dentro. Sí. Y la economía se acabó. Me tendría que poner yo a trabajar, obviamente. ¿Estás por tu cuenta? Sí. ¿40 años? 40 años. No, sí lo pensaría. ¿Qué factores serían importantes para que tú tomaras una decisión de en cuanto a esperarlo o en cuanto a no? Yo creo que también si él no fuera, pongámosle egoísta y decir, no permiso, pero sí que estuviera de acuerdo en decir, puedes rehacer tu vida porque yo realmente no voy a volver a salir de aquí. Sí, no, son 40 años. ¿Tú cuántos tienes? 34. Bueno, tal vez él tiene 40, saldría de 80. Sí. ¿Él desvivió a este hombre por protegerte? O sea, si fue por protegerme, por defenderme, por algo que yo tuve que ver, claro que estaría ahí. Pero estarías ahí acompañándolo. ¿Tú retomarías tu vida, pues, con otra persona? Sí, tengo que, pues, a lo mejor rehacer mi vida y ya, platicándolo y ver cómo va la situación, que supongo que probablemente me diría, haz tu vida y sé feliz y yo, sin ser egoísta, seguiría yendo a visitarlo y digo, no eventualmente, pero sí yendo a visitarlo y llevaría, lo ayudaría. Pero, o sea, lo irías a visitar, tú ya tienes pareja y entonces lo irías a visitar, ¿pero estarías con él? ¿Visita conyugal? No, 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 claro que no. No, 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 como amigos, o sea, como una pareja que fuimos en su momento. Vamos a pensar que tiene su esposo y el esposo va a la cárcel. ¿Cuánto tiempo le esperarían antes de retomar su vida con otro hombre? Dependiendo el motivo. ¿El motivo? Sí, claro. ¿Desvivió a otro hombre él? Por eso está ahí. No, yo pediría la anulación si se pudiera. ¿Anular el matrimonio? Sí. ¿Tú qué piensas? No, pues yo definitivamente no lo esperaba. ¿No lo esperabas? No. ¿Por qué, chicas? Pues, no, porque no, no se vale, pues. ¿Cómo vas a estar con una persona que no tiene calidad humana, que es capaz de matar a alguien? Pues no. No, él lo desvivió protegiéndolas a ustedes. Ah, bueno, ya cambia la cosa, ¿verdad? Ahí cambia. Ahí cambia la cosa. Sí, claro. El crimen es el mismo. Pero fue por defendernos. Ajá, fue por defendernos, por amor, tal vez. Bueno, dependiendo de qué es lo que nos iban a hacer. Nos iban a violar, nos iban a agredir. Bueno, lo mismo era algo, es diferente. Digamos que les defendió de tal vez un enfrentamiento callejero, tal vez en un bar, no lo sé. Pues es que sí, hay que pensar que el motivo, ¿no? Porque también hay que tener prudencia y pensar las cosas antes de actuar, ¿no? Antes de hacerlas. Entonces, pues creo que sí lo pensaría mucho el por qué y sí pensaría en si lo perdono o no lo perdono. Porque si ya lo hizo y no tuvo conciencia y se alteró, pues puede hacerlo también conmigo o con cualquier otra persona. Entonces, sí, vamos a pensar que tal vez esa persona les quería hacer a ustedes daño físico y él pues obviamente les protegió y se le pasó la mano. ¿Tú lo anulas de cualquier manera o no? No, yo ahí lo pienso más, pero quizá no lo esperaría. ¿No lo esperarías? No, no. Yo creo que al final de cuentas una vida es una vida. Haya sido como sea el motivo que haya sido, yo creo que ni por el que me haya defendido vale la pena. No, ¿y tú? También no se vale quitarle la vida a otra persona, pues nada más así. Hay que tener más razonamiento y tener, pues no sé, conciencia, valores, razonamiento, inteligencia. Aunque el que la atacaba, pues era un tipo grande, o sea, él les pudo haber hecho lo mismo a ustedes. Y entonces, que sea la conciencia de él y no la de nosotras. Sí. Pues yo pienso. Ok. Un escenario ficticio en este momento. Está ya su relación con su esposa, pero su esposa tiene que entrar a la cárcel, cometió un crimen. ¿Cuánto tiempo le esperaría antes de retomar su vida con otra mujer? Dependiendo el motivo de lo que haya hecho. Ajá. Ella desvivió a otra mujer y le dieron 40 años. Pues ya estaría... Te morirías de tristeza, porque si hay hijos de por medio, los más afectados son los hijos. Vas a cargar con todo ese dolor por mucho tiempo. Vas a ver sufrir a tus hijos. Le esperaría por mis hijos. 40 años. Sí. La familia es importante. ¿Ella desvivió a esta mujer por protegerle a usted? Sus motivos estuvo para... Digamos que usted estaba en riesgo. Y ella... Arriesgó su vida por mí. Exacto. Y se le pasó la mano y... Pues terminó ahí dentro. Sí, terminó. Yo sí la esperaría. No, usted no estaría con ninguna otra mujer. 40 años, jefe. No. ¿Por qué? No, porque no. Porque es la madre de mis hijos. Es la madre de mis hijos. No importa que ella haya cometido ese crimen porque fue por protegerle, pero el crimen lo cometió igual. Sí lo cometió igual, pero yo no, 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 no tuviera otra relación. Sabiendo, sabiendo que ella está dentro de prisión, que arriesgó la vida por mí. Y así, esperaría a que saliera ya estando ya unos muy viejitos. Muy viejitos. Muy viejitos, sí. Ambos están casados, ¿ok? Con sus respectivas parejas. Pero la pareja va a la cárcel, cometió un crimen. ¿Cuánto tiempo le esperan antes de retomar su vida con una nueva pareja? Ay, no, depende de lo que hizo. ¿Les vivió a otro hombre? No, pues no, ni lo esperaba a lo mejor. ¿Le dieron 40 años? No, pues no, no lo espero. ¿No lo esperas? No. ¿Lo desvivió por protegerte a ti? Ay, bueno, a lo mejor unos 10 años. ¿Unos 10 añitos? Sí. Pero le dieron 40. Bueno, pues ya ni modo para que no se sienta tan mal de que lo dejé a la primera. ¿10 añitos y ya después? 10 añitos. 10 añitos y ya después, adiós. Tu viejo, tu esposa, la cárcel, 40 años, por defenderte a ti. Se le pasó la mano y pues llegó ahí al bote, al botiquín. ¿Qué haces viejo? ¿La esperas? ¿40 años? ¿No la esperas? Depende de cómo se lo echó al otro u otra. No, la otra. La otra puso tu vida en riesgo. Y a ella, pues de alguna manera, digamos que en este escenario se le pasó la mano y pues tuvo que ir al bote. Pues yo creo que me dejaría como princesa de Disney, bien enamorado. ¿La esperas o no? Pues yo creo que la espero viendo a ver qué pasa ahí en las visitas de la cárcel. A lo mejor si tanto me quiere me dice, no, tú sé feliz o algo así. O dice, ya no te lo dice. Digamos que todo esto queda en ti, yo quiero saber cómo piensas tú. O sea, de que ya no vamos a saber nada uno del otro. Ella sale en 40 años. Por eso, pero yo no la puedo ver ni nada. ¿Visitas normales a la cárcel y cómo es? Pues yo creo que todo se desarrollaría desde ahí, viendo qué pasa con las visitas, qué me dice, qué le digo, no sé. Si ella se mantiene enamorada, ¿tú qué piensas? Pues yo creo que estaría igual entonces. ¿La esperarías chance? O sea, a lo mejor y sí, a lo mejor y no. Es que no sé. Si tú, de pronto, setenciaran a tu mujer a ir a la cárcel por un crimen, ¿cuánto tiempo le esperarías tú antes de retomar tu vida con otra mujer? Toda la vida. Toda la vida, viejo. Pues es mi mujer. Si se supone que estamos es por algo, ¿no? Se supone que si la tomé como mi mujer, pues... ¿No importa el crimen? No importa. A veces hay fallas. A veces hay fallas. Y pues ni modo. Hay que soportarlas. Ella, digamos que desvivió a otra chica. Por eso la enviaron. Sus motivos, ¿no? Por protegerte a ti. Pues, ¿qué te diría yo? Ella intentó protegerte y se le pasó la mano. Cuando hay amor, todo vale. 40 años le dieron. Todo vale. ¿Esperas 40 años, viejo? 40 años, la valo. Sí. Si los vivo, claro que sí. Si los vivo, sí. ¿Un escenario? Vamos a pensar que están casadas. Pero a su marido lo mandan a la cárcel. ¿Cuánto tiempo esperarían a su marido antes de retomar su vida con otro hombre? Yo creo que siempre. Siempre. Depende de qué haya hecho. Depende. Vamos a pensar que él desvivió a otro hombre y le dieron 40 años. ¿Tú lo esperas? No. No. ¿Tú? Yo sí. ¿Tú si lo esperas 40 años? Sí. Sin salir con otro hombre, o sea, nada. Sí. ¿Por qué lo esperarías? ¿Por qué lo esperas? Yo creo que al amor. Al amor. ¿Tú por qué no lo esperas? Hizo algo malo, no tendría por qué estar con una persona así. Hizo algo malo. Digamos que él desvivió a ese hombre por protegerte a ti. ¿Tú qué harías? Ahí cambia la situación. Ahí sí, tal vez podría esperarlo. Sí lo podrías esperar. Pero el crimen es el mismo. Hizo algo malo. Pero las circunstancias son diferentes. Sí. Pero eso no cambia nada. Él es ese otro hombre. Igual lo esperaría. ¿Sí lo esperarías? ¿40 años? Sí. El esposo termina en la cárcel. Cometió un crimen. ¿Cuánto tiempo le esperan antes de retomar su vida con otro hombre? Ay, no lo sé. No lo sé, no lo había pensado. ¿Lo esperas? Sí. ¿Sí lo esperas? Sí. ¿Le dieron 40 años? Sí. No sé. ¿No sabes? No, no lo había considerado. No había considerado un escenario de ese tipo. Digamos que le dieron 40 años porque desvivió a otro hombre. ¿Tú qué piensas? Hoy está... No, no lo sé. No lo sé. Es algo que no esperaba, pues. El esposo llega a la cárcel. Termina en la cárcel. Cometió un crimen. ¿Cuánto tiempo le esperan a ustedes, chicas, antes de retomar su vida con otro hombre? Pues yo sí lo esperaría. ¿Sí? Ajá. ¿Tú? Yo creo que lo esperaría unos... Depende, ¿cuánto es la condena? 40 años. Ah, no, yo no lo esperaría unos 5 años. 5 años. O sea, a los 5 años ya le dices, va, yo sé... Pues depende. Si hay alguien que me convenza, si no, pues no. Si no, pues no. ¿Tú lo esperas 40 años? Mmm... Pues yo digo que sí. ¿Tú dices que sí? Mmm. ¿Qué tan segura estás de ese sí? Mmm... Pues sí, sí estoy segura. Ok. ¿Está ahí porque él desvivió a otro hombre? Mmm... Pues no sé, ahí cambia la cosa. Ok. ¿Por qué? Pues por el acto, ¿no? Por el acto. Que lo cometió. Ok. Entonces, ¿lo esperas o no? Tanto tiempo, 40 años. 40 años le dieron. Ya que sé lo que hizo, pues ahí ya cambia la cosa. O sea, no. Pues no. Ya no. ¿Tú? No. No lo esperas. No. 40 años. Ni los 5 más bien. No, nada. Él lo desvivió tratando de protegerlas a ustedes. Ah, ahí cambia la cosa. ¿Otra vez? Entonces, yo creo que sí, unos 5 años. Toda la vida lo espero. Bueno, todas las... Bueno, sí, toda la vida. Sí. ¿Cómo? Pues sí, lo hizo por proteger a su familia y... ¿A ti nada más? Sí. Sí, sí lo esperaría. 40 años. O, pero es un tiempo, o sea... Un tiempo. Un tiempo hasta que yo me sienta como lista para empezar algo más y no veo que vayan a como apelar un poquito la... No, son 40 años. Ah, entonces no. Unos 5. 5 o 10. 10, 5. Sí. ¿Tú? Yo sí lo espero. ¿No saldrías con nadie? No. ¿Ni citas? No. ¿No importa que haya cometido ese crimen? No, si fue por defenderme a mí, pues no. Pero el crimen igual lo cometió, o sea, es terrible, ¿no? Pues sí. Sí, pero ¿por qué lo hizo? ¿Qué me intentaba hacer la otra persona? Digamos que te intentaba atacar. Pues no, lo esperaría. Sí lo esperaría. Sí. Vamos a pensar que ustedes están casadas, ¿sale, chicas? Y el esposo va a la cárcel, ¿no? Cometió un crimen. ¿Cuánto tiempo le esperarían antes de ustedes retomar su vida, pues con otra, con otro hombre? No, pues yo creo que yo sí lo esperaría. Lo esperaría. Sí, sí lo esperaría. ¿Tú? Sí. Lo esperaría. Sí, lo esperaría. Pensemos que él desvivió a otro hombre y le dieron 40 años. Bueno, depende, o sea, 40 años, pues también que me los garanticen de vida, ¿no? También no sabemos qué pueda pasar en el transcurso de él. Vamos a pensar que lo logran, ¿no? Y él saldrá de, no sé cuántos años tengan. Tal vez tienen un esposo de 40 años y pues saldría de 80. Ay, pues ahí ya me la pusiste más difícil. ¿Qué dices? ¿Lo esperas? O sea, no salir, no citas, no nada con otro hombre, o sea, esperarlo. Pues mira, yo te puedo decir que sí, pero efectivamente, pues la vida sigue, no sabes qué se te atraviesa en el trayecto, en el proceso de esos años. O sea, ahorita te puedo decir que sí, ¿no? Que sí lo espero, pero pues en el transcurso de los años pueden pasar muchas cosas. Porque además no va a haber economía de su parte. No, sí, claro. Sí, no. ¿Tú lo esperas? ¿40 años? No creo que lo espere. No. Yo creo que se van a presentar muchas oportunidades y el apoyo no se lo quitaría. O sea, yo lo seguiría poniendo estando adentro, pero tal vez esperarlo no creo. Complicado. ¿Él lo desvivió porque él buscaba protegerlas a ustedes? No, ni así. ¿El crimen es el mismo? El crimen es. Sí, así es. Si de pronto a tu pareja, a tu mujer, digamos que tuviera que ir a la cárcel por un crimen, ¿tú cuánto tiempo le esperarías antes de retomar tu vida con otra mujer? Pues si la quiero mucho, como la amo, pues yo toda la vida. Hasta que salga y pues mejorar su estancia ahí y que sea un poquito más corta a ver cómo le ayudamos legalmente. Ok. ¿No importa el crimen? No, no importa el crimen. Lo que haya hecho, ella digamos que desvivió a otra mujer, otra persona pues. Mira, pues uno no está para juzgar ni nada, por algo a la herida. No, todos... ¿Por protegerte? ¿Mande? Por protegerte. A lo mejor, por protegerme a mí o proteger a los hijos, a la familia. En este caso, en este ejemplo, ella te protegió a ti y se le pasó la mano y pues la entambaron. Ah, sí, no. Pues mucho más la apoyaría para sacarla de donde está legalmente. ¿40 años? Pues los que sé. ¿La esperadís en serio? La esperadís en serio. No mujer, ¿otra mujer? No, otra mujer no. Porque se imagina, dio su libertad por mí para yo fallar en esa forma. A lo mejor a otras personas sí le fallan, pero la verdad, para mí no sería justo tanto perder su vida ahí en la cárcel por defenderme a mí y yo traicionarla con otra mujer. Si el esposo fuera a la cárcel, ¿cuánto tiempo le esperarían antes de, pues digamos, retomar su vida, salir con otro hombre? Ah, no, pues yo lo esperaría. ¿No lo esperarías? Yo lo esperaría. Sí lo esperas. ¿Cuánto tiempo? No, pues hasta que salga. ¿Hasta que salga? Sí. Sí, también. ¿Lo esperaría? Sí, claro. El tiempo que sea necesario. Sí. ¿Cuarenta años? Sí. Lo visitamos. ¿Lo visitarían? Sí, claro. ¿Y no andarían con ningún otro hombre? No, yo no. ¿Y salir y, pues, ya saben? No, pues igual como con amigas sí salimos, pero tal cual ya una relación, no. Sí, 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 porque él sale dentro de cuarenta años. Está ahí porque, pues, digamos que desvivió a otra persona, entonces por eso lo metieron. No sé qué se lo explicó, igual lo esperaría cuarenta años. Cuénteme también el motivo por el cual lo hayan metido. Él desvivió a otro hombre. Sí, lo esperaría. Sí, lo esperaría. ¿Tú qué piensas? ¿Igual lo esperas si él cometió ese crimen? Sí, también. Sí, lo esperaría. Sí. Sí, también. Entonces todos lo esperan. Sí. A su esposo lo envían a la cárcel. Cometió un crimen. ¿Cuánto tiempo le espera a usted antes de retomar su vida con otro hombre? No, pues lo esperaría. Este, porque ya me casé y tengo un compromiso, entonces todos cometemos errores y hay que perdonar. ¿Le esperaría el tiempo que sea? Sí. Digamos que él desvivió. Él mató a un hombre. ¿Usted igual lo esperaría? Por eso lo metieron ahí cuarenta años. Bueno, si él va a estar todo el tiempo ya su vida en la cárcel, pues yo estaría en mi casa ahí esperándolo, iré a visitarlo. Pero si hubiera las oportunidades, porque a veces no hay visitas, pues sí, sí lo esperaría. ¿Cuánto tiempo esperarías a tu esposo si él tuviera que, digamos, ir a la cárcel? ¿Cuántos años tú lo esperarías antes de retomar tu vida con otro hombre? ¿Si fue a la cárcel? Él fue a la cárcel, lo metieron a la cárcel. Pues yo creo que el tiempo necesario, ¿no? Dependiendo de lo que, pues, de lo que haya hecho. ¿Depende de lo que haya hecho? Sí. Vamos a pensar que desvivió a alguien. Ah, creo que no lo esperaría. ¿No lo esperas? No. ¿Nada? No. ¿Lo desvivió porque te protegía? Ah, bueno, ahí cambia, pues lo que sea necesario. ¿Sí? Sí. Pero igual cometió el crimen. Pero si era para protegerme, pues yo creo que, pues, de alguna manera podría ser válido, ¿no? ¿Mandé? De alguna manera podría ser válido que me haya tratado de proteger. ¿Lo esperarías 40 años? Tal vez. ¿Le dieron 40 años porque desvivió a alguien, ¿no? A golpes. Pues ya me confundí, pero creo que 40 años ya es demasiado. ¿Cuánto crees que lo llegarías a esperar? Yo creo que unos 10 años, bueno, unos 5. ¿Cinco años lo esperarías a lo mucho? Sí, sí, la verdad no, se me hace, no sé, tendría que pensarlo demasiado bien, pero creo que unos 5. Mandan al esposo a la cárcel, ¿no? Él cometió un crimen. ¿Cuánto tiempo lo esperamos antes de retomar nuestra vida con otra pareja? Pues supuestamente si hay amor no tienes por qué dejarlo, porque se supone que cuando te casas, yo que estoy casada a la iglesia, se supone que es hasta que la muerte los separe, en las buenas y en las malas. Yo ya tuve con él una situación, en una cuestión mala, y no nos dejamos por esa cuestión. No lo dejas. No. ¿Tú lo dejas? No. No lo dejas. No, creo que desde que estás con una pareja, con una persona, creas un vínculo de lealtad, y pues ese amor te va a llevar a esperar y a tratar de dar lo mejor de ti para cuando él esté. Ok. Él desvivió a otro hombre y le dieron 40 años. Ahí sí ya mi corazón, no sé cómo contestarte. Siento que no lo podría dejar. No. 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 Siento que si él hizo esa cosa, a lo mejor sí me arrastra junto con él lo que él cometió, pero no sería capaz de dejarlo. Siento que no. A lo mejor, como tú dices, es como analizarlo, pero a lo mejor el tiempo te puede decir otra cosa. O sea, a lo mejor sí lo dejo por la situación de que él está adentro y yo afuera. A lo mejor conozco a otra persona. Son 40 años. Se puede dar, a lo mejor, no sé, el tiempo me lo va a decir. Yo ahorita no te puedo decir. Yo sí estoy enamorada de mi esposo y puedo decir que no ahorita. ¿Tú qué dices? 40 años porque pues desvivió a otro hombre. Yo creo que tuvo que haber algún motivo. Y pues si estás con esa persona es porque tienes ciertas características o algo que te enamoró que te hace feliz. Entonces, siempre hay un motivo o un porqué para que las cosas sucedan. Pero al fin y al cabo el crimen fue el mismo. Pues sí, pero creo que el amor te va a permitir esperarlo. Más, quién sabe, las circunstancias que van dando la vida. No sabes que te tenga preparada la vida. Digamos, si ustedes me dicen, de este momento digo sí, pero pues la vida te pone en diferentes situaciones y pues quién sabe. No puede ser infiel. Puede él estar adentro y yo afuera tener otra pareja. También puede pasar eso. ¿Que él tenga una pareja adentro? Él o yo también afuera. No, pues él no tendría pareja adentro. Bueno, no, pero a lo mejor yo sí. ¿Podría ser infiel yo? Sí. Sí, sí, se acabará el amor por el hecho de que él está adentro. De que a veces uno no puede ir a visitarlo. Ajá. Entonces, sí también puede cambiar todo eso. Los sentimientos pueden cambiar también. Meten a la cárcel a tu marido. Cometió un crimen y lo meten a la cárcel. ¿Cuánto tiempo le esperarías tú antes de retomar tu vida con otro hombre? No sé. ¿Lo esperarías? Si lo quiero, sí. Si no lo quisiera, pues no. Vamos a pensar que usted casaste con él. Un poquito los de querer. Ah, no, pues sí, ¿verdad? ¿Lo esperaría? ¿Lo esperaría? Sí. ¿Cuántos años? No sé. Vamos a pensar que desvivió a otro hombre y le dieron 40 años. ¿Tú lo esperarías? Yo creo que ni de vida los alcanzaría. No. Pues tú ¿cuántos hacías? 28. 28. Ah, ¿quién sabe? Si alcanza la vida, saldría como de 60 y tanto, 70. Entonces, ¿tú qué dices? ¿Crees que lo esperarías o no tanto? Sí, pero pues en realidad, no sé, el tiempo es mucho de vida asegurado, no sé. Un escenario, meten a tu esposo a la cárcel, cometió un crimen, ¿cuánto tiempo le esperarías antes de retomar tu vida, pues con otro hombre? No, hasta que saliera. ¿Hasta que él salga? Sí. ¿40 años? Sí. ¿Lo metieron ahí porque él, digamos que desvivió a otro hombre? Y entonces le dieron 40 años. Pues tendríamos que ver el trasfondo, ¿no? De por qué sucedió las cosas. Ajá. Pero como su esposa y conociéndolo, sabría que no sería algo que por él mismo lo hubiera... Tendría que haber hecho o ha habido algo muy fuerte para llevarlo a hacer eso. Para que él lo hiciera. Ajá. Siendo el hombre que tengo, pues sí te lo pudiera decir. Claro que lo esperaría. ¿Lo esperaría? ¿40 años? Sí. ¿Sin salir con ningún hombre? Claro. ¿Él saldría de... pues no sé cuántos años tiene él? Él ahorita tiene 71 años. ¿71? Sí. ¿Ya nunca lo verías? Sí, porque iría con él, estaría con él, no lo dejaría solo en ese trance. Estarías ahí. Sí. ¿Qué pasa si él cometió, digamos, que desviviese a otro hombre por protegerte a ti? Con mayor razón. Con mayor razón. Claro. Y... Con mayor razón.